Bueno, este fin de semana se festejaron los 55 años de la Escuela Miyazato en el país. Fueron viernes y sábado, o sea, dos jornadas maravillosas, donde hubo un grupo pero muy, muy grande de gente. Se hizo en el Estadio Mario Kempes, donde, bueno, se estaban rondando los 2.000 alumnos, que, bueno, en la formación se cubrió toda la cancha del estadio, y, bueno, la verdad que fue algo muy, muy lindo, muy emocionante. Y así que, bueno, hubo de todo, hubo torneo, hubo exámenes, hubo reunión de instructores, o sea, todo, ¿no es cierto?, lo que hace a nuestra causa. Exactamente. Bueno, 55 años de esta escuela que realmente después, bueno, se fue forjando durante toda la Argentina, obviamente, pero que tiene una muy rica historia, ¿no? Sí. Y que, bueno, en tu caso, el octavo DAN has recibido, pero hay gente que también recibió otros grados o otros escalones realmente muy importantes que hacen a la historia, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, hay instructores, ¿no es cierto?, con muchos más años que nosotros, que recibieron la categoría de noveno DAN, son 10 instructores, la categoría nuestra, son un grupo de 20 instructores, y, bueno, son, dentro del arte marcial, como alumnos, son las categorías más altas que hay, ¿no es cierto? Y son muchos años, muchas cosas, o sea, fue algo que, qué sé yo, hay que vivirlo, ¿no? A veces es difícil de explicar, pero la escuela está creciendo mucho, más allá de la pérdida del maestro Miyazato, que fue en julio del año pasado, y que por ahí muchos pensaban de que se iba a resentir la estructura, pero, al contrario, se fortaleció mucho más y estamos todos apoyando a su hijo, Masatoshi Miyazato, que es el que quedó, ¿no es cierto?, acá de la escuela. Está continuando la... Y que justamente, bueno, este fin de semana vino Seikichi Iha, un maestro de Estados Unidos, que era el amigo, digamos, de toda la vida del maestro Miyazato, y trajo desde Okinawa toda la documentación que lo acredita como décimo DAN a Masatoshi Miyazato. El hijo del líder de la escuela. Exactamente, qué genial, ¿no? Sí, muy, muy bueno, la verdad que muy emocionante para todos. Muy bien. ¿De San Carlos quiénes fueron? De acá fuimos un grupo de 15, o sea, de la escuela nuestra. Y bueno, rindieron, son cuántos, cinco, seis. Sí. O sea, algunos para cinturón negro, la categoría de cinturón negro es la categoría de DAN. O sea, que algunos rindieron para primer DAN, otros para segundo, otros para tercero. Y otros para octavo. Y otros para octavo. Bueno, son muchos. La verdad que, en mi caso, es una mochila bastante pesadita de llevar, porque hay un compromiso y una responsabilidad muy grande. Muy grande, porque muchas veces charlando, cuando teníamos, ¿no es cierto?, charlas así en la casa del maestro Miyazato, que siempre decía, usted dice, en su localidad, dice, en su escuela, dice, dando clase, usted Miyazato. Y eso es mucho. Pesa demasiado. Claro, sí, porque uno lo tiene como referente. Muy bien, muy bien. Bueno, y aquí en San Carlos, ¿la escuela cuántos alumnos tiene en total? No, acá hay un grupo de 20 alumnos. Y hace tres años que el grupo de niños no volví a abrirlo por cuestiones, ¿cierto?, de trabajo, que no me dan los tiempos. Pero bueno, estamos tratando a ver si antes de fin de año podemos volver a abrir ese grupo, porque hay mucha gente que pregunta, muchos chicos anotados, y en realidad, bueno, los niños son los que más mantienen, o sea, la escuela. Claro.